Flor perfecta, que nunca se marchita, que siempre tiene aroma, que sigue siendo fiel. Luz eterna, que nunca se oscurece, que siempre permanece, radiante más que el sol. Los minutos no tienen poder sobre ti, tu belleza es la misma de ayer, sigues siendo ese joven maestro que vi por las calles de Jerusalén. Inmarcesible, confiable para siempre, la roca inconmovible de mi corazón. Inmarcesible, el mismo por los siglos, la roca indestructible de mi salvación. Inmarcesible, Jesús. Majestuoso Rey, que siempre está en su trono, el cielo se sostiene por su gran poder. Dulce gracia tú, que nunca me condenas, que siempre me perdonas, del cielo hasta la cruz. Los minutos no tienen poder sobre ti, tu belleza es la misma de ayer, sigues siendo aquel joven maestro que vi por las calles de Jerusalén. Inmarcesible, confiable para siempre, la roca inconmovible de mi corazón. Inmarcesible, el mismo por los siglos, la roca indestructible de mi salvación. Inmarcesible, el mismo por los siglos, la roca indestructible de mi salvación. Inmarcesible, Jesús. Los minutos no tienen poder sobre ti, tu belleza es la misma de ayer, sigues siendo aquel joven maestro que vi por las calles de Jerusalén. Inmarcesible, el mismo por los siglos, la roca indestructible de mi salvación. Inmarcesible, Jesús. Inmarcesible, Jesús.